Voy a continuar cantando por Farruka Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Esta Farruka Esta Farruka Se muerde celo Sin fundamento Porque ni siquiera quiere Que a mí me despeine el viento Que a mí me despeine el viento De tu lado no me voy mal Ni aunque me parte el aliento No, no, ah Ah, ah, ah Descei para No, ah, ah 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 No, ah No, ah Farruka No, ah, ah, ah No, ah, ah Mi gloria es verte bailar No, ah, ah Báilame morena Y echa el aire Tu a tus penas Tira lejos La cadena Y olvida Tu sin razón Tira lejos Mira aquel cariño Que te tengo Desde niño Yo te quiero Más que a nadie En este mundo Que cojones Tra, 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 tra Treiro Ay, treiro, treiro O treiro O treiro, tra Que con el Tran, 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 treiro Báilame farruka, báilame con pa' Que con el Tran, 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 treiro Báilame farruka, báilame con pa' Muchas gracias Gracias Al siguiente, ¿no? Aplausos 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 Gracias por ver el video.